Más o menos. Esta noche el Puebla de la Franja debuta en la Copa MX 2013, recibe al Celaya, salvo contados casos, los equipos de primera división se imponen en la Copa, donde en los estadios la afición brilla por su ausencia. El Málaga se salió con la suya, se metió a Barcelona y le arrancó el empate al campeón de la Copa del Rey. Todo se decidirá en la vuelta. El Chicharito contribuye al triunfo del Manchester en la Copa inglesa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde, tarde de jueves, tarde futbolera además aquí en Puebla. Qué bueno que están con nosotros. Quédense, los próximos sesenta minutos va a pasarla muy bien. Vamos a estar platicando precisamente de deportes, de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, lo que ocurrió ayer precisamente en la jornada de la Copa MX y por supuesto la Copa de España, la Copa del Rey. Tenemos mucha, mucha información, quédense con nosotros. Y me da mucho gusto saludar esta tarde, por supuesto, a mis compañeros Miguel Ángel Biers. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenas tardes. Bien Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Beto, amigos, un placer, enorme saludarles. A Ingrid, por supuesto, también a todos los amigos de producción. Y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Buen provecho, se van a divertir en este programa de Tribuna Deportes. Efectivamente. Beto, ¿cómo estás? Muy bien, Pablito, ¿tú? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte, Miguel. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a tener un programa como de todos los días, interesante. ¿Te acuerdas que en radio te dije que la vida es una rueda de la fortuna? Sí, sí, cómo no. Y resultó, ¿verdad? Claro que resultó. Para tu felicidad. Oye, pues inventaste el hilo negro. Sí, ¿verdad? El agua tibia. La vida es la rueda de la fortuna. Es que, no, 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 no. Solo se lo recordé. Es que el Real Madrid estaba empatando con el Valencia hasta el primer tiempo, ¿no? Y entonces Beto estaba muy contento. Dije, tranquilo, mañana juega el Barcelona. Sí, pero... Y mira qué resultado, ¿no? No, sí, pero lo que pasa, fíjate con lo que son las cosas. Que cómo estarán los madridistas que cuando el Barcelona empata se enfiesta. Me pasa con el América. Me pasa con el América. De plaza. ¡Eso, Miguel! De plaza. Me pasa muy seguido. Podemos saludar a Ingrid Martínez, por favor. Ingrid, buenas tardes. Muy buenas tardes. De plano ya. Este programa va a ser muy divertido, se lo prometemos. Quédese con nosotros estos 60 minutos. Sin duda, sin duda vamos a tener un programa muy, muy interesante y lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Dos treinta y dos ochenta cero cero, dos treinta y dos ochenta cero cero, la cuenta de Twitter. Nos va a dar mucho, mucho gusto que nos siga. Arroba Tribuna Deportes, incluso en las personales. Arroba Miguel Ángel Birtz con las lluvias. Sí, sí, sí. Arroba Miguel Ángel Birtz para que nos sigan también. Y sobre todo en estos días que hay bastante béisbol, ¿no? Se los recomendamos. Y que además los mantienes, profesionalmente los mantienes informados de lo que ocurre. Alberto Fabris. Servidor. Tu cuenta de Twitter. A sus órdenes. La de un servidor, Pablito Arana. Me va a dar mucho gusto que nos siga. Nos vamos con la nota del día. En medio de un proceso de reconstrucción, el Puebla de la Franja inicia su participación en la Copa MX. Esta noche, el conjunto de Manolo La Puente recibe a los cajeteros del Celaya de la Liga de Ascenso. Y más allá de buscar el título de Copa, que ya en cuatro ocasiones ha sido suyo, la Franja aprovechará el laboratorio para afinar detalles de cara a la Liga, donde este domingo recibe a los Santos de Torreón, que ruede el balón en el Cuauhtémoc. Por supuesto que a través de la mejor 12.50 de AM, usted va a poder sintonizar este partido a partir de las 8 de la noche con 45 minutos. Ahí vamos a estar llevándole todas las emociones de este juego. Bueno, arranca el Puebla. ¿Cómo el Puebla va a afrontar esta Copa MX? ¿Qué podríamos esperar de este equipo de la Franja de Manuel La Puente? Él ha dicho que, si bien lo importante en este momento es la cuestión del porcentaje, sumar, tampoco descarta la Copa, ¿no? No, yo creo que no la va a descartar de ninguna forma. Pero no sé ustedes, compañeros, que piensen, yo creo que Manolo no va a hacer experimentos el día de hoy con la Copa, con la Copa, porque lo que necesita también el Puebla en estos momentos es encontrar un equipo ideal, un equipo base, un equipo que le permita desarrollarse en el campeonato ya con más seguridad. Yo creo que Manolo va a utilizar hoy lo que se puede decir lo mejor de su plantel, quizá dos, tres modificaciones, y eso más bien obedeciendo a algunas lesiones o algunas circunstancias muy especiales que él considera. Pero yo creo que no va a modificar grandemente el equipo a lo que hemos visto del primer partido contra el equipo de Tijuana, a lo que vimos contra Toluca, porque además este tipo de partidos, y tomando en consideración lo que viene el domingo, este es como si fuera un interescuadras muy fuerte, estamos en jueves, y es efectivamente como si fuera un interescuadras muy fuerte para dejar armado el equipo para el partido del domingo. Pero en un interescuadras difícil, bueno, ocurre, pero no entras con la misma intensidad, no corres el riesgo de una lesión. No, pero a lo que me refiero es que es un partido oficial este, y de aquí va a sacar su equipo y su formación ideal para el domingo. Yo no espero un equipo alternativo del Puebla. Sí, coincido, principalmente porque no lo tiene. El Puebla es un plantel más limitado. Hemos hablado de la seriedad que le dan los equipos, o la poca seriedad que le dan los equipos de Primera División a la Copa. En el caso del Puebla, coincido en el punto de vista de Beto Fabris, en el que está buscando el once ideal Manolo Lapuente, y esta Copa a un equipo como el Puebla sí le puede servir para probar en dos, máximo tres posiciones jugadores que a lo mejor se van a ir acomodando ya para lo que es el torneo de liga. También pensar en un equipo alterno sería mandar gente realmente de un perfil de la media para abajo. Hay que ser muy honestos, no es un plantel que tenga para pensar en un sustituto de lujo en cada posición. De modo que yo creo que va a ser algo muy similar a lo que hemos visto en la liga en búsqueda de ese once ideal, que ahí va más o menos, que jugó un buen partido con Tijuana, que le jugó un juegazo, un partidazo al Toluca sensacional. Yo creo que algo de eso vamos a ver esta noche. Además el clima se presta para que no haya tanto cansancio, tanto desgaste. La verdad es que va a estar haciendo frío, va a ser una noche ideal para el futbolista. Al futbolista le gusta jugar así al fútbol. No sé, pero yo incluso pienso que hoy no pudiéramos ver en la alineación al caso de Jonathan Lacerda porque hay que dejar a que se recupere bien del golpe que recibió y dejarlo mejor para el partido del domingo. Otro de los hombres que también pudiera no estar fue Damarcus Beasley. Hay que recordar que también no terminó muy bien el partido, entonces hay que darle un poco de tiempo de recuperación. Yo eso es a lo que voy, a que dos, tres jugadores que Manolo vea que no terminaron en muy buenas condiciones el partido anterior. Ahí es donde va a ser quizá algunas modificaciones. Lo demás no creo que haga absolutamente ningún invento, Manolo. No lo va a hacer. No tiene por qué hacerlo. Ahora, preguntar también el Celaya cómo va a asumir este partido y con qué cartas va a llegar. Caray, está haciendo ya una constante, incluso que algunos equipos de la Liga de Ascenso, quizás lo que no ocurrió en la Copa anterior están echando mano de jugadores que normalmente no vienen alineando en la Liga. No, incluso jugadores que ni siquiera están registrados en la Liga, en algunos casos también, porque no es el mismo equipo que registras para la Liga el que registras en la Copa. Puede haber modificaciones, puedes agarrar a alguien de abajo, alguien que venga de las fuerzas básicas, dependiendo la división, para que juegue este tipo de partidos. Sí, la verdad es que lo hemos visto ya con algunos equipos, lo vimos con Nesa, lo vimos inclusive con Necaxa, lo vi con Dorados también. Con Lobos. Y es muy posible que con Celaya sea algo similar. Y lo que comentabas en la nota, ¿no? El tema de los estadios, la verdad es que esta primera semana la constante ha sido estadios semivacíos en los partidos de Copa y para hoy en la noche yo creo que va a ser algo. Y también me gustaba la frase que imprimíamos ahí en la entrada, en el resumen de la nota del día, es un laboratorio, ¿no? Creo que en eso estamos coincidiendo donde Manolo Lapuente puede hacer algunas variantes para ver precisamente jugadores, para ver posiciones, para darle descanso a uno o dos, pero sí para terminar de afinar el cuadro base que entre cada vez más en ritmo. Acuérdense que Manolo Lapuente lo que decía, tengo muy buenos jugadores. El problema es que no se conocen entre ellos. No sabes, vaya, en el fútbol hay equipos que se entienden, como decimos normalmente, con los ojos cerrados, ¿no? Si a mí se me va la marca, yo sé que el otro está atrás. En fin, yo sé qué movimientos me vas a hacer, qué pasadas me vas a hacer para que te dé el balón. Al Puebla le falta precisamente ese entendimiento y quizás este interés cuadras, aunque suene tan feo decirlo en el torneo de Copa, puede ser una buena oportunidad. Bueno, ahí está, participe con nosotros. ¿Qué espera del Puebla esta noche contra el conjunto de Celaya en su debut en la Copa MX 2013? Vamos a una pausa, es muy breve. Participe con nosotros, 232-800 y la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Es breve la pausa, volvemos. ¡Gracias!